Me pasó justo con Niños Asesinos, que ahorita es una de las más importantes de VIX, y si no es que la película independiente de VIX más importante en cuanto a visitas y en cuanto a público, porque precisamente esta película se enfrentó a su distribución en cines en México a un terror total. No nos la querían exhibir, no querían pasarla, nos daban algunos cines horarios, pero nos daban unos horarios pésimos, casi casi a las 11 de la mañana la que abrían. Entonces fue un viacrucis muy complicado poderte acercar, porque la gente quiere ver cosas nuevas, la gente está ávida de reconocer las cosas nuevas, de emocionarse. Fue lo que le ha pasado ahorita a Niños Asesinos, una película que en su distribución en México fue limitada, en Estados Unidos le fue increíble porque creen en otros productos, hay mucha diversidad de distribución. Entonces esa es una gran ventaja, y sobre todo porque esta película creo que demuestra que precisamente la gente de los medios está muy cerrada a muchas cosas y no se abren por mucho pánico que le tienen. Sin embargo, VIX está precisamente aportando y arriesgándose a nuevas cosas porque les ha funcionado. Tan así que la Casa de los Famosos con incluso meter a Wendy Guevara fue un madrazo total. Entonces esa parte ejemplifica que el público es muy amoroso, que quiere y exige nuevas cosas, pero los medios no las quieren dar.